¿Cómo están mis amigos? Este es un ejercicio de una cerradura electrónica digital que ya la tengo en otro video pero aquí lo quiero mostrar de una manera muy especial porque si se pueden dar cuenta todos los caminos son rectos o sea las desviaciones que tienen no se hacen con codos sino que se hacen rectos y aquí por ejemplo podemos notar como los segmentos están conectados entre sí en este display eso obviamente facilita el entendimiento del circuito ¿Cómo se hace eso? es importante entender porque cuando yo pongo un cable y doblo hago un clip y sigo no queda como si fuera no queda recto sino que queda cod pero es que sucede muchas veces eso va a hacer que la conexión quede muy enredada difícil de entender ¿Cómo se hace el TinkerCAD para que el cable quede recto? cuando yo hago la desviación tengo que dar doble clip y hago doble clip queda recto pueden observar ustedes que en este caso quedó recto ¿si? porque no sucede si se hace un solo clip al cruzarlo al cruzarlo ahí se ve que queda es como una especie de codo cosa que no no facilita para que quede bien encendido el circuito aquí se puede notar como que este circuito se logra encender todo muy bien o sea sabemos para donde va cada una de las cosas ¿se ve? ahí está bien claro bien definido esta es la cerradura electrónica esta inicialmente la clave es 1, 2, 3, 4 la clave inicial enciende el LED durante un segundo es para abrir la cantonera y luego se apaga ¿si? aunque aquí por ejemplo una cerradura electrónica no es conveniente que se vea el número que uno está teclando ¿si? tendría que verse solo cuando se está haciendo cambio de clave para saber que clave se pone pero bueno como se trata de un ejercicio académico pues simplemente se hace así ese este ejercicio este trabajo obviamente es muy interesante aquí por ejemplo esto quedó demasiado separado ¿no? entonces es muy bueno sería bueno pronto que quedara más cortico aquí pero aquí ya entonces se ve un poquito complicado así queda mejor este es como por mejorar de este ejercicio ahí estamos me gustan más las intersecciones rectas las intersecciones no los 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 diriges recto así se ve mucho mejor bien ahí ya cambio un poquito, aquí queda un detallito eso se puede corregir bien así ya quedó mejor aquí por ejemplo esta línea se queda un poco separada entonces si no la la lleva a su lugar bien este video es para mostrar ese detalle el funcionamiento de TinkerCAD aquí aquí se evidencia claramente como es la conexión si acerco un poquito entonces veo para donde va cada línea yo la puedo marcar aquí aquí esta línea va de aquí y va acá aquí también hubiera podido colocar por ejemplo la que es amarilla pues ponerla toda amarilla sería de pronto una un asunto para mejorar pero bueno ahí está esta esta explicación de ese detalle en TinkerCAD espero que sigamos aprendiendo mucho que se suscriban que me apoyen para yo seguir haciendo este tipo de trabajo muchísimas gracias 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 gracias